Sí, aquí está el muchacho amarrando aquí. Sí, dice que así va el amarro ahí donde está el muchacho clavando. Nomás me dijo que lleva dos straps. Ahí como pueden ver, mi gente. Sí, ahí está ya el muchacho acabando de amarrar. Está clavando la madera y ya para irnos. Ahí está ya. Ese es el mármol que vamos a llevar para Denver, Colorado. Saluditos para todos ustedes, bendiciones. Esta carita va para Denver, Colorado. Nomás que está terminando el muchacho de clavar ahí la madera. Y ya para empezar ahí nos... Saluditos desde Houston, Texas. Aquí nos encontramos en Laporte. Saludos.